¿Qué pasa? Soy Kirey y estamos de vuelta con ION. Hoy os traigo la guía básica de crafteo o de crafteo mágico en ION 6.2, 6.0 o a partir de la 6.0. Recordad que en ION ahora ha cambiado la metodología de crafteo. Antiguamente había que ir a las capitales y a unas estaciones de crafteo para craftear cosas, ya sea cocina, ya sea armadura, ya sea arma, ya sea joyería, lo que sea. Ahora se ha simplificado todo en un solo menú que llevamos con nosotros. Hay que decir que solamente podremos craftear a partir del level 75-76. ¿Cómo vamos a ver cómo y cuándo? Bien, en cuanto a la capital de Delacruz, nos salga aquí una quest, ya podemos entrar a craftear. De hecho, no te pierda la zona, ya que tanto la ciudad de Delacruz de Helio como de Amodian es igual. Se ve que el arquitecto que lo hizo fue un cachondo, dijo, os voy a cagar, os iré a un sugo, como normal, son muy hijos de su madre, y le vendió los planos de la ciudad tanto para Helio como a Amodian, así que es la misma. Bueno, veis que aquí pone arriba, tiendas de fabricación, ojo, estoy jugando en Ion America, pero tengo puesto el parche en español para probar una cosilla. Yo desde aquí no lo aconsejo mucho, pero bueno, si os duele mucho jugar en inglés, ponedlo. Yo prefiero jugar en inglés antes que español, pero bueno, aunque esté en español, no hay pérdida, aunque jugáis con el cliente en inglés, vale. Este de aquí os va a dar una quest, eréntil, os va a dar una quest que se va a llamar, es de level 76, no hay pérdida. Nos va a decir que fabriquemos un pergamino de armadura primigenio, que en inglés se llamará de otra manera, y vamos, no creo que haya problema, y como muchos de vosotros tendréis cliente en español, pues bueno, y quien no lo tenga en español, no tenga en inglés, no va a perderse. ¿Cómo abrir el menú de fabricación mágica? Podemos darle aquí, e irnos aquí, o como ahí indica, pulsar mayúcula K. Aquí nos van a salir acciones, símbolos, profesión y expresiones. En profesión tenemos extracción de esencias, transmutar sustancias y fabricación. Esto último lo veremos luego, lo otro, así que hoy vamos a ir por la fabricación mágica. Segundo botón, y si no abre la fabricación mágica. Como veis, aquí tenemos ya el pergamino de armas primigenio. Nos pide que fabriquemos armadura, vale, pergamino de armadura de primigenio. Nos pide piedra de plasticidad primigenia, que ya tenemos puesto que lo sueltan los bichos, y nos pide cinco pergaminos de armadura primigenio, que tiene su ironía, porque se llama igual que esto, pero esto está encantado y esto no está encantado, un rollo del juego. Vale, objetos que no suelte por drop, lo vende este. Comprar objetos, aquí veis. Tiene herramientas de fabricación y materiales de artesanía. Yo me hace falta un pergamino de armadura. Pues lo voy a comprar. Lo compro, puso mayúscula K, mayúscula K, mayúscula K. Me pedí a cinco, compré sin cara de uno. Venga, pues veamos. Cuatro más. Ahí, agatarse la poca quina que hay. Ahora sí. Veis. Le vamos a dar a uno, porque quiero fabricar nada más que uno. Fabricar. Vamos a darle caña. Bien, se ha fabricado. Hay que decir que mientras más fabriquemos, más irá subiendo la barrita, como deis cuenta. Y, por ejemplo, aquí podremos fabricar muchas cosas. Si nos vamos a arma, veamos que podemos fabricar esta arma. ¿Vale? Que no es lo mejor, porque las buenas son estas. Pero claro, para poder fabricar esta, hay que fabricar anteriormente muchas otras cosas para ir subiendo lo que sería el nivel de fabricación. ¿Qué podemos fabricar con esta habilidad? Pues armas, armaduras. Por ejemplo, vamos a ver el de tela. ¿Vale? Armaduras. ¿Se puede ver cómo es el objeto? A ver si puedo verlo. Aquí está. ¿Vale? Armas, armaduras. Alas, por ejemplo. ¿Veis? La hay más bonita, la hay más fea. Pero bueno, alas. Accesorios. Y de profesión, materiales. Pues materiales que nos sirvan, pues bueno, para fabricar otra cosa. Ya que he hecho la quest, voy a darle aquí. Y le voy a entregar. Y ya está, me ha dado dinero. Simplemente ha servido para eso, para que... Para mostrarme un poquito como se hace el tema de la fabricación mágica. Como es normal que yo quiero seguir leveando esto, pues tendré que irme. Tendré que irme a material. Y aquí, porque esto es por punto de habilidad, tendría que empezar fabricando todo esto. ¿Vale? Fabricando todo esto para ir subiendo los puntos de habilidad. Cuando ya tengamos 20, podemos fabricar esto. O irnos a armas. Bueno, ahora la arma pide en 100. Toma ya. La arma pide 100. Los accesorios piden 100. Y la material le piden 1, 2, 40. Pues sí. ¿Vale? Ya sería invertir tiempo y dinero para fabricar esto. En mi opinión, sinceramente, no sé hasta qué punto merece la pena esto. Es decir, no sé si merece más la pena invertir tiempo y quina. En fabricar, si los objetos de fabricación son muy buenos o si en verdad lo que merece la pena es coger y farmear instancia y conseguir equipos en la instancia. No sé a ciencia cierta qué es mejor. Vosotros en el vídeo me la podéis comentar, me la podéis decir. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Si ya lo estáis haciendo. Porque ya lo digo, no me informa mucho. He hecho el vídeo porque sé cómo se hace y sé la teoría. Pero a la práctica no sé si viene siendo efectivo el tema de craftearse los objetos. También es verdad que tampoco he ido a comparar los objetos que se pueden craftear con los objetos que se pueden conseguir en los campamentos. Porque si nos acordamos, en los campamentos, mediante la cueca que vamos haciendo, lo van dando los cristales del comienzo. Y con eso ya podemos ir consiguiendo accesorios del nuevo equipo. Lo chulo, lo suyo, lo guapo hubiera sido que para craftear, ¿vale? Para craftear, pudiéramos craftear alguna montura. Pero no hay nada, no hay montura ni nada para craftear. Accesorios, pulseras, joyas de pluma. A ver, es mejor, sí, creo que es mejor. De rubro, creo que es mejor. Hay que encima para fabricar esto, hay que fabricar ante la otra. Ir mejorando y según me dijeron, encima tiene que ir acertada. Porque si falla, si falla, pierde. No sé ya hasta qué punto puede llegar a eso. Tampoco sé si luego meterán nuevas, digamos, fabricaciones, nuevos objetos para fabricar. Pero ahora mismo lo que hay son alas, armaduras y armas. Y accesorios. No hay nada que sea montura. O algo así, digamos, que merezca la pena a mi parecer usarlo. Hombre, si hubiera una montura, ya sería un aliciente para que la gente se dedicara a lo que sería a perder tiempo en esto. Pero si te doy cuenta, para fabricar esto hace falta mucha tela, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, la esfera, yo uso uno, no, yo uso un libro de hechizo. El libro de este hechizo primogenio del Roto. Sí, tiene más ataque mágico que el que tiene el mío actualmente. Y yo que lo tengo a más 6. Y encima es PvP. Este es PvE y este es PvP. Vale. El segundo. Pues, uff, es mucho mejor que ahora está. Te doy cuenta. Tiene más ataque con arma porque lo tengo almasai, el mío. Pero el otro tiene mejores estadísticas. Vale, está en mi libro. Ya, el que tengo equipado, almasai, es un poquito mejor que el morado. Pero claro, aquí ya este sigue siendo un poquito mejor el que tengo equipado. Pero el que aquí puedo craftear tiene mejor estadística. No sé ya cómo será el PvP o si merece la pena este. No sé. La verdad que es una concluencia que el que ya haya hecho esto lo sabrá. O el que se haya informado un poquito más lo sabrá. Yo directamente no me he informado si de verdad merece la pena el crafteo o no. Pero bueno, ahí está. La gente lo que hace es vender el objeto, la verdad. Porque si vende el objeto en el broker, como ya hablamos, en cómo conseguir quina. Si vende la piedra de plasticidad primigenia y todo esto. Y la compran es por algo. No sé yo. Ya os digo. Hasta a ciertos puntos no sé si es la pena perder tiempo en esto. Si no, pues ya está. A farmear campamento, a farmear PvP y a farmear distancia para poder equiparnos. No hay más. En fin. Espero que vaya a ser servido de ayuda, aunque sea un poquito, esta guía básica del crafteo o de la fabricación mágica en ION 6.2. Recordad que vale tanto para Kami a Forge como para ION a América. Como siempre digo, un fuerte like. Gracias por estar ahí. Suscribiros si no te has suscrito. Compartid el vídeo, el canal y seguidme en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!